Música Dicen que yo soy un bloggeri Ciego Y que te busque un solo pa' joder Oden, oden, no sé lo que quieres Sigo a ti amo y siempre te amaré Dicen tus jefes que yo soy un pago Que soy borracho y loco también Pero tú sabes que yo a ti te amo Y que yo nunca te dejaré Porque eres tú Mi amor, nada ni nadie nos va a separar Porque eres tú Mi amor, nada ni nadie nos va a separar Música Dicen tus jefes que soy un periego Y que te busco solo pa' joder Oden, oden, no sé lo que quieres Si yo te amo y siempre te amaré Dicen tus jefes que yo soy un pago Que soy borracho y loco también Pero tú sabes que yo a ti te amaré Y que yo nunca te dejaré Porque eres tú Porque eres tú Mi amor, nada ni nadie nos va a separar Porque eres tú Mi amor, nada ni nadie nos va a separar Música Música Gracias por ver el video.